El nombre de la doctora Silvia Peñaló está en los periódicos, está en las redes sociales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ella andaba por Mao y a su jipeta, una Cherokee negra, de repente le asaltan varios motores que resultan ser de policías que sin mediar palabras le entran a tiros al mismo. Miren, se puede dar una confusión. En Estados Unidos y en países avanzados, la policía, los organismos de inteligencia se equivocan, se equivocan, allanan sin querer, someten a una persona que confunden. Es normal, se corresponde con lo humano. Ahora, lo que no se puede dar es lo que está ocurriendo en República Dominicana, sobre todo cuando se trata del llamado cuerpo del orden, que hace cosas que no solo no se corresponden con ese orden, sino que llaman a quebrantar el precario orden que se tiene, porque se tienta la indignación de la gente de las masas para terminar saliendo a las calles a protestar. A la jipeta de ella le entraron a tiros. Solo se podían dar dos escenarios. Uno, que es el común, que su vida ya no estuviese en este plano, y el otro, que es el menos común, que se diese un milagro, que fue lo que ocurrió en el caso tal cual ella relata. Tenemos que volver a recordar, por ejemplo, el caso de la pareja de Villa Altagracia. Tenemos que recordar el caso más reciente de Don Ali Martínez. Tenemos que rememorar otros casos que no nos llegan rápido a la cabeza. Tenemos que hablar acaso de la campaña policía no me tan, 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 yo me paro en lo claro. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la relación que existe entre el policía y el civil que, de una manera al menos inexplicable al vuelo, al policía le parece como algo coherente el uso de la fuerza para darse a entender con un civil? Entonces, en este caso, ella es una narración que vamos a colocar justo al final de este comentario. Y en su narración, ella habla de que cuando emprende la huidida, que fue la decisión que ella tomó, o sea, huir, ella parece cerca de los pocos segundos, se arrepintió de eso, frenó de repente, bajó a la ventanilla, pero dice que aún así los disparos seguían. Vamos a ver qué puede aportar la policía, si es que le interesa, más allá de lo que se supone que es una confusión, o lo que más bien a todas luces resulta ser una confusión. Pero lo peor de esto, no es que estemos hablando de esto indignados, a sabiendas de que muchos de ustedes tienen vehículos y tienen que salir a la calle, en el casco urbano, tienen que salir al interior. Lo peor de esto es que usted lo escucha, y usted en su foro interno asume que ese caso particular de ella no se puede tildar de caso aislado. Usted lo escucha y sabe que eso puede volver a ocurrir. Pero no que solo digamos que vuelva a ocurrir, sino que no sabemos si la próxima persona en cuestión va a correr la misma suerte de ella. Miren el caso de Leslie Rosado, que lo acabo de traer a mente ahora. Leslie Rosado, que estaba en cinta, que estaba embarazada, no corrió la afortunada suerte de esta doctora, que me parece que es odontóloga, se desprende, o es lo que digamos lo que asumo en base a lo que escuché. Leslie no tuvo la misma suerte de ella. Ni siquiera no está allá entre nosotros. Y sabrá Dios que otros casos por ahí que no hemos escuchado porque se han logrado tapar de manera pertinente. La señora Peñaló está viva para contar este milagro. No sé si a la policía le va a interesar después de esto, pues digamos, los daños del vehículo. Después del susto, los daños del vehículo. ¿Y por qué no algún tipo de hibernización material por esto? Cuando digo material, me refiero a lo económico. No solo que la policía le restablezca el vehículo a esa señora, a esa doctora, sino algún tipo de recompensación. Una remuneración, una hibernización, no tanto por daño a la propiedad privada, sino por el susto que le hicieron pasar a una persona que estaba en la calle trabajando o en labores pertinentes a su quehacer. De la manera en que le trataron a ella, la policía no trata a los antisociales. La policía no tiene el valor de tratar a los delincuentes. Por ejemplo, en los alcarrizos, tuvo que ir el director TEN en persona a tirarse de madrugada en los alcarrizos porque los policías de ahí no se dieron a respetar de cara a la banda de Chelo el Regidor y de cara a la banda de Papo 3030, lo que sea. No, tuvo que ir directamente el jefe de la policía porque si no es así, no se manda una señal de orden y respeto, o sea, y coma, respeto a la autoridad en los alcarrizos. Entonces, con acciones como esta, la policía lo que hace es eso, socavar la imagen de respeto que se supone que el civil debe tener a priori hacia el cuerpo del orden. ¿Qué es? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hace que un policía, porque vamos a ver, ¿podían dispararle al neumático? Aunque sea una confusión, por lo menos disparándole al neumático se garantiza que la vida de la persona dentro del vehículo no se pone en riesgo. Vamos a suponer que sea un antisocial. Bueno, pues usted necesita a ese antisocial vivo porque usted tiene que capturarlo y luego que lo capture, pues, sacarle toda la información pertinente. Con esto voy al punto de que la violencia, incluso dentro de la lógica de la policía que persigue a los antisociales, hacer eso es contraproducente. Entonces, muy lamentable el susto que pasó la doctora Silvia Peñalob. Pero si usted no lo cree, le vamos a dejar el video para que escuche el testimonio. ¿Cómo fueron los hechos? Porque la doctora utilizó sus redes sociales como instrumento para desahogarse ante tan, digamos, tan deleznable hecho. Vamos a escucharla. Señores, estoy viva. Anoche ni dormí nada. Cada vez se me moraba cuando esa pistola se me apuntaba en mi cristal. Estoy viva. Y estoy viva porque Dios entendió que no era mi tiempo. Ahí había ángeles cuidando mi vehículo. Dios decidió darme otra oportunidad en la tierra porque entiende que tengo un propósito aquí yo en la tierra. Entonces aquí yo te voy a tratar de explicar exactamente lo que sucedió y lo que yo viví en ese momento. Yo viajo hoy para Brasil porque allá estoy haciendo una especialidad. Ustedes saben que los días antes de uno viajar pues es una locura total en cuanto a resolver cosas se refiere a dejar los negocios bien, a dejar la odontología bien, los pacientes, la maleta, que no se olviden los materiales de yo trabajar allá. El punto es que yo tenía un cansancio mental muy fuerte ayer y cuando salgo de trabajar de mi consultorio me voy directo donde la modista. Allí me cae un poco mal de que el uniforme no me quedó como yo quería. Al final no me lo voy a poder llegar. Y salgo muy pensativa de ahí. Salgo pensativa e iba llamando a una amiga y le comento lo que me está pasando. Ahí le digo mira, creo que voy a tener que subir a Santiago a comprar un uniforme porque a la larga este no me quedó, las cosas se me están complicando. Y acabo de cerrar la llamada. Ahí yo voy despacio, súper despacio porque iba, incluso iba hasta pensativa. Cuando de momento yo miro un retrovisor y miro el otro y veo que vienen dos motores pero no a una velocidad normal, venían súper rápido. Yo digo oh, pero aquí está pasando algo porque la policía aquí no suele andar así, ni rápido, a menos que haya un problema cerca, ni suele andar como el que va a acercar a alguien. Entonces yo lo que hago es que me pongo chiva y empiezo a mirar, a mirar. Pero ni bien estoy mirando, ya hay dos policías en el frente, digo Dios mío, ¿qué es? ¿Qué es la situación en la que yo estoy metida? ¿Qué delincuente hay en este barrio que a mí me tocó justo encontrarme en esta situación? Cuando de un momento a otro ya yo tengo el arma así en el cristal apontándome directamente a mí, yo no sabía qué hacer. Yo me quedé frizada, yo lo que dije, o sea, el delincuente está literal atrás de mi vehículo, y están esperando a que yo pase para ver qué es lo que va a pasar. Dios mío, a mí me enseñaron en mi casa que los problemas se le huyen, señores. A mí me enseñaron que se me podía pegar una bala ajena y que yo no podía convertirme en víctima latente. Entonces yo, yo lo que hice fue, lo que mi cerebro mandó hacer fue acelerar el vehículo para salir y no se me pegara una bala ajena. Inmediatamente yo siento las balas sobre mi vehículo de una vez, yo digo, oh, pero es conmigo el problema. Suerte que yo atiné a frenar y no a seguir acelerando, porque los nervios, yo sé que hubiese podido pesar el freno, y si lo pisaba, yo no hubiese estado haciendo este video hoy, porque ellos hubiesen entendido que yo estaba emprendiendo la huida, y eso no fue. Yo frené de golpe y ahí yo, pasaron miles de pensamientos por mi cabeza. Pensé en mi familia, pensé, Dios mío, mi familia se va a quedar sin mí. Pensé en la joven que asesinaron cuando salía del cumpleaños de su papá, oré, me agaché para que las balas no me dieran, porque las veía una a una, salí del arma del policía que estaba en mi cristal, porque eran seis, eran seis, y yo no sabía qué hacer, yo decía, Dios mío, permíteme bajar el cristal y sacar una mano y que ellos vean que soy una mujer, permíteme, dame tiempo. Y aún yo bajando el cristal, seguían las balaceras, señores. Por eso digo que es un milagro. Sí, ese era mi vehículo, estoy respondiendo a las dudas, ese era mi vehículo, yo andaba sola ahí y no sabía, a mí nunca se me manda a parar en ningún momento, simplemente se me espera así, como una delincuente cualquiera, sin preguntar. Y yo aquí me estoy preguntando, si yo hubiese acelerado en vez de frenar, ¿qué hubiese sido de mí? Si yo me hubiese quedado agachada porque mis nervios me traicionan en vez de bajar el cristal, ¿qué hubiese sido de mí? Así como yo, hay otros jóvenes que quieren tirar para adelante. Así como yo, hay gente soñadora en la calle. Si no se le pone un ya, un stop a esta situación, no sabemos dónde va a parar la República Dominicana. Señores, esto hay que frenarlo. Esto hay que frenarlo. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lote Don con solo 20 pesitos invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4 pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lote Don. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces 4 3 3 5 5 6 3 10 10 13 14 15